Música Chicos, ha llegado el momento de uno de los extras más esperados de Super Mario 3D World Switch Vamos a conseguir el juego 100% completándolo con todos los sellos que restan Y empezaremos con la princesa Peach en el mundo Corona Corona Me queda solo E una vez con Peach Me queda la casa del misterio con Luigi La Boss Rush con Toad Y el castillo final del mundo Bowser con Stella Con ello Abregui ha conseguido todos y cada uno de los sellos Y empezaremos con este porque es el más complicado Pero como tengo lo bueno dos de estos mapaches para levitación espectacular con la princesa Peach Ya veis, entre la levitación estándar de la princesa y el Tanuki Tienes doble levitación Ahora la cuestión es llegar a la meta No os imagináis una semana entera jugando aquí a Super Mario 3D World Para intentar conseguir todos los caminos Cada personaje ha sido una pesadilla Y no solo esto Cualquier nivel, superar todos los niveles en sí Ha sido algo horrible He visto uno de los problemas que tiene esto Y es sobrevivir Ya no me fío ni un pelo Así que usaré el último Tanuki que me queda Ya no me fío ni un pelo Subir Listos Ahora el problema es que me den un tortazo Y siendo este mi último Tanuki Porque para la última parte No es que sea obligatorio Pero salva la vida Durante buena parte Salva la vida No, 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 no OLE Bien Tubería, dispara Al ataque Y ahora empieza La parte mala Como ya sabéis de este nivel Ya lo superé Como sabéis Con Mario Fuera de cámara Lo he superado Con Luigi Toad No, 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 no Erasmus OLE Tío, ha faltado poquísimo Ahí nos dan el gracias Ni me hables Tenía mi teoría Decirte No, no, gracias Es dolor La cajita La cajita Y ahora vamos aquí Y la meta es mía Y la primera Nuestra Con fuegos artificiales Y todo 56.250 Y ahora La recompensa Enhorabuena Has completado Todos los niveles Con Peach Aquí tienes Un nuevo sello Ya tenemos A la princesa Peach Ahora me voy Un momento Al mundo 1-1 Porque necesitamos Un par de gatos Para ir Por Luigi Nos ponemos A Luigi Y listos Para Prepararnos Para la segunda De las cuatro rondas Aterrizamos Espera un momento Si solo llevo Una campana Bueno, ahora Ya tengo las dos Y a Correr Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac Arriba Y ya estamos listos Para empezar Con La casa del misterio y conseguir el sello de Luigi nos vamos al mundo corona de nuevo y es hora de hacer la casa del misterio extrema con Luigi personaje 2 del que conseguir hoy el sello recordad 10 segundos por fase ¿por qué has insistido? en noche dejarme subir es un monstruo es un monstruo tú no eres amigo mío nos vamos a empezar de nuevo que hayan valido la pena una semana de molestias proliferante proliferante le pongo el gato de nuevo cojo el fuego cojo el fuego y a la caja número 6 buenísima de Luigi número 7 y ahora ya tenemos otra más 8 digo, esta es la 8 esta es la delantería y la otra ahora cambiamos al gato que me olvidaba y cogemos esto caja caja esperamos a que el tuón baje 5 ya van 10 ahora a la bota entramos por la caja entramos por la caja y aprovechamos para coger otra campana espero que no me bloquee la pared esa de bloques otro 3 2 bien 5 4 bien Luigi vamos con la número 15 5 4 3 2 bien 6 cursor pulsado puerta o caja casi 10 y 9 bien exacto y ahora a acabar a todo gas con dos broncos ahora arriba y ahora que no se me descentre el joy con uff no maldita sea era perfecto tío era mi victoria tu sabes lo que odio que me derroten no habrá que intentarlo egoísta vuelvo enseguida por lo menos las plantas están superadas ahora solo hay que pulsar los botones devorar y ahora nos vamos a aguantar queda menos arriba buen trabajo los donos centrales son seguros perfecto el tantam listo y ya solo queda recibir el regalo el regalo de una buena victoria teniamente si te caes aquí papá y vámonos pues nada Luigi gana y con esto van ya dos de los cuatro personajes Luigi y Peach ya tienen todos sus niveles completos enhorabuena has completado todos los niveles con Luigi te has ganado un nuevo sello el sello de Luigi ahora vamos a ir al mundo uno de nuevo a por otra campana de gato la de Toad porque Toad ahora se va a enfrentar a la Boss Rush lo rápido que se mueve en 47 segundos se lo ha comido en 47 segundos se lo ha comido bien hora de ir al mundo flor al nivel 12 como veis todos están superados menos 4 son los que he dejado más intensos para el último tramo ahora vamos a el desfile de los jefes con Toad el orden más prioritario que yo haría sería el 1 el 3 y el 4 primero me equivoqué bueno empezamos de nuevo ni es que hubiera derrotado a todos los jefes ya ahora que se levante este pim pam pum písalo a la cajita rápido y al número 3 el cuadrilátero 3 para ir a por las dos serpentezas doble pisotón y doble ignición atrevido te has salido eh, ¿ahora me dejáis subir? ya llevan dos cada uno a ver si aguantamos un poco más vale vamos a seguir con dos jefes ya afuera vamos con la caja 4 donde está el de rocas creo que me estás con Tainer si lo estaba haciendo bien hasta el momento no pasa nada todavía conservo bastante y lo que hay que darle es un solo golpe ya está posición lista no te pases de velocidad cogemos la llave la moneda 3 y es hora de ir a por pum pum lo malo es que ahora no tengo el gatito o sea no puedo hacer el ataque con las garras que es más rápido ya está una sola caja más por ahora me sobran 250 segundos 249 y ahora viene el bum bum tom tom pisotón 1 quedan por dar solo solo un dos pisotazos más ahora sí que hay que coger el gato y el cilantro nada me quedan 204 segundos para acabar con el grandullón ese el burbufón y ya no tengo gatos o sea que ahora a partir de ahora dependo de los clones dos toques y adiós pero mira todo va súper rápido tengo tres tres clones su clónico gracias uy se me ha muerto no puede ser se me ha caído el último clon esto ya no es lógico bueno vuelvo enseguida a comerme al enemigo a ver si puedo destruirlo ya por lo menos en este nuevo intento tengo todavía la pía no me lo puedo ni creer se me ha escapado y ahora tengo que repetir bueno la esquiva de ondas de choque ole fuera el monstruo sistemático cogemos la caja y son tres toads con un mismo destino aleop ya hemos acabado con toad ya sólo queda estela con esto tenemos sello y nos vamos ahora al castillo digo al castillo de bowser al mundo bowser no al mundo castillo tita sea bienvenidos al castillito ahora seleccionamos dentro de él a estela y que la mar esté fresquibiris para ganar la última batalla el último nivel el epílogo a una semana de combates horribles de estar repitiendo lo que me costó tres semanas en la guía y para qué para cuatro sellos yo os juro va a valer la pena hasta el último segundo y ahora corramos a la noria venga estela encima son mil ochenta y cuatro vidas empieza la gran persecución del bowser si he dejado este para el último es por su longitud ya vamos eso que siempre han dicho que esta batalla de bowser es la peor de todas y no por dificultad sino por la falta en sí de ella que has hecho dándote sin sin el gatito nos vamos a pegar la subida y la subida y la subida Empieza en la siguiente esquiva. Columpio. Columpio, columpiante, columpiado. Perfecto. Subimos sobre las nubes. Ya me tocó. Y no me tires. ¡Yo no me tires! ¡Vamos, vamos, vamos! Que da poco. Un poquito más. ¡Sáquale un gato de reserva! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Allá vamos. cogemos el el último y ahora volamos al cielo con las haditas seis enrientes conseguido perfecto, perfecto y perfecto conseguidísimo ha sido difícil pero Shrek vuelve a tomar ogro ahora nos dedicamos a romper el botón más enhorabuena, has completado todos los niveles con Estela aquí tienes un nuevo sello espera, no he visto la hoja de sellos pues ya está el último sello y aquí los tenemos 85 sellos más de 4 semanas para conseguir completar Super Mario 3 de World Switch ahora de verdad bueno, ya me quedaría en el futuro y va a ser genial y debo decirlo tras tanto me alegro de haberlo conseguido han sido unos días complicados pero para mí ha sido una maravilla espero que hayáis disfrutado con este segundo extra de Super Mario 3 de World Switch nos quedaría el juego multijugador online que a ver si encuentro para jugar y también nos quedaría continuar con Bowser's Fury sigue la aventura en Arnie M Styles chao y